Cuando todo está mal, te empiezas a quejar Haces exigencias cuando ya todo se te da ¿Qué es esa maldita costumbre que nos hace dejar cada vez más? ¿A dónde va esta sociedad? Aunque todo esté mal, siempre te puedes levantar Mira alrededor de ti, no mires hacia atrás Porque pensando en el pasado, solo vamos a estancarnos y ganarnos La estancada no va a ser feliz No hay diferencia con querer Porque en esta sociedad, siempre quieren más y más Nunca se conforman y no quieren trabajar Si este es tan pesadilla, ¿por qué no se sentan en esa silla? Y esperan que les caiga del cielo la solución para avanzar Si este es el modelo que tú quieres implementar Porque no te vas a cagar A mí nunca Nunca me van a poder callar Nunca me van a poder callar Nunca me van a poder callar